Conoce los beneficios que tenemos los empleados de la Universidad de La Sabana. Importante, los beneficios mencionados a continuación no constituyen salario, se otorgan por libre decisión y de acuerdo con las políticas de la Universidad de La Sabana. Tenemos beneficios en las siguientes categorías, salud y familia, educación, financieros, recreación y vacaciones, cultura, deportes, entre otros. Dentro de la categoría de salud y familia, los empleados contamos con una póliza de vida que le asegura en un monto correspondiente a 12 veces su salario y una póliza de hogar, la cual cubre novedades en su vivienda como daño de tejas, filtraciones de agua, hurto dentro o fuera de la vivienda, estructura de su vivienda, etc., en los montos establecidos en la póliza. Auxilio de alimentación corresponde a un descuento diario en el valor del almuerzo. Apliquen los salarios de acuerdo a la política de bienestar empleados vigente. Tenemos licencia de maternidad extendida correspondiente a 20 días calendario de licencia remunerada adicionales a los días de ley. Al interior del campus encontramos la sala amiga de lactancia, espacio adecuado donde las madres lactantes pueden extraer y conservar la leche materna en las mejores condiciones. En la Universidad de la Sabana además tenemos Asesoría psicológica a través de la línea amiga y tratamientos psicológicos con descuentos a través del Centro de Servicios de Psicología. Adicionalmente tenemos descuentos en asesoría familiar a través del Instituto de la Familia y asesoría jurídica con el consultorio jurídico. Además, los empleados de la universidad tenemos Tarifas especiales en la Clínica Universidad de la Sabana Se reconocen